Buah, 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 tío Me pongo detrás del árbol este, tío, que me revientan Buah, yo también, eh Hola, toma colleja educativa que mandan las rocas Hola, demonios, ¿qué tal? Soy Red con Barro y estoy aquí con el señor Anarion Otra vez aquí en el juego este endimoniado Bueno, él, pues como siempre, en su tónica Haciendo el tonto Y creo que he descubierto Ay, mira como saluda, que gracioso Ahí le tenéis, más graciosillo el que el copón Y yo creo que hemos descubierto Hemos descubierto pues como se hace El tema de los generadores y todo eso Para tener energía, dais a la Q O simplemente dais a vuestro personaje Y tenéis para Varias opciones, ¿no? Pues tenéis Los elementos que tenéis en la mochila, la energía El oxígeno Que ya expliqué anteriormente Y luego abajo, si veis, tenéis estas flechitas Que van a derecha e izquierda Y tenéis varios elementos Veleta que necesita aluminio Panel que necesita compuesto Litio para hacer las baterías Compuesto para hacer anclajes Titanio para hacer tanques Y generadores que necesitáis cobre Así que vamos a intentar Buscar cobre O otro tipo de elementos Para empezar a construir Cosillas poco a poco Pues nada Pues... Narion, tío Hay que buscar Elementos por ahí Estaba porreando las teclas A ver si hacía algo más Hacía algo, algo se llama, ¿no? Vale Ahí me señala algo amarillo Que es la primera vez que lo veo yo En mi maldita vida ¿Y esto qué es? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Compuesto? ¿Cobre? Ah, esto para mí ¡Nyaka! ¡Hala! Parece un... Un globo, tío De estos de... De nave espacial ¡Hala! ¿Y esto qué es? No sé qué mandaba aquí Energía ¡Hala! ¡Puf! Esto amarillo es energía, tú Cógelo A ver si eso es lo que nos hace falta Para... Sí, 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 sí Corre, corre ¡Corre! ¡Venticinco por ciento! Yo esto no lo aguanto Oilo a las nubes Tú, que esponjosas ¡Qué ricas! ¡Ah, qué chulas! Vamos a ver Pone sin energía Pero claro Yo creo que No nos hace falta O sea Pone esto energía Pero no creo que funcione Vamos a ver Igual sí ¡Hala! Toma Zaska Mira, ahí tienes la energía ¡Hala! ¡Qué chulo! Eh... Cogiendo simplemente Chismas de energía Le he metido en... En el bujero Y ya está ¡Hala! Se ha quedado ahí Ha pegado ahí Un pequeño lagacillo Mira, fíjate Ven Para que lo veas He cogido eso amarillo Que ponía que era energía ¿No? Sí Lo cojo de la mochila Mochila, mochila Y se lo meto por el agujero Donde pone sin energía Y veis ¡Pum, pum, 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 pum! Va cogiendo la energía Lo va consumiendo Y se va rellenando ¡Perfecto! Pero la cosa es que no sé yo Muy bien Investigación Te sale aquí como una exclamación Pero tampoco te dice Nada más ¡Oh! Estoy generando un generador A ver cómo funciona esto ¡Hala! Ahí lo tenemos Generador Vamos a ver Lo tengo aquí En la mochila Y vamos a ver si Se lo ponemos aquí A lo de Al fundidor este A ver a qué Para qué sirve Se lo ponemos aquí En donde La energía Y nos dice Que nos hace falta Ahí bioelemento Vale ¡Perfecto! Pues yo tengo bioelemento Que se coge A través de las plantitas Y se lo enchufa aquí Y tiene el generador Va ahí Va a... Se ve a meter ahí Tema ¡Hala! ¡Qué perfecto! Vaya Se lo he metido a una estación Que no le hace falta eso Pues nada Pues bravo por mí Porque no era así Vale Ahora hay que ir a coger más material Más cobre Hay que coger cobre Vale Cobre, cobre ¿Dónde puede haber cobre? Pues no sé Allí se ve una flecha A lo lejos Vale No, esa yo creo que hemos estado Pero bueno Vete tú para allá ¡Vamos! El cobre lo he encontrado En el globo ese Aerostático ese Veamos Compuesto ¡Hala! ¿Qué es esto? Hay un pedazo De bujero aquí Un... El cañón del Colorado Tío ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! Bueno Yo me vuelvo para casa A ver ¿Qué hay aquí? En el globo este Nada Simplemente esos elementos Que están ahí No sé si es Como si fueran Airdrops ¿No? Que van soltando A ver ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está la casa? Ahí Vamos Que me queda poca Poco oxígeno Te asfixias ¡Aaah! Supongo que el tanque Hay también una opción Que pone De construir tanques Supongo que sea tanque de oxígeno Y el otro que es también batería Pues para que tengas más batería En la... En la mochila Y más oxígeno Porque si no Esto es una auténtica locura Vamos Me asfixio y me asfixie Llegando casi a casa Así es que Menudo desastre Vale ¿Dónde tengo yo mi mochila? Mochila ahí Voy Y la cojo Pues la verdad que está Me lo esperaba De otra forma Este juego Y la verdad que está Que está divertido Mola, mola Vale La mochila esa la dejamos ahí Y no sé Dónde Habrá Más elementos No llego No llego No llego No llego, tío Y con puestos A ver que De esto Baliza Ah, esto supongo que sea Ostras Es que el oxígeno No te dura para nada, eh No, no, no Es que no dura nada Nada, 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 nada A ver si veo alguna cosa Por ahí, tío Oxígeno al 25 Jue Veamos Estoy conectado Aquí Al tema Fundidor Sí, vale Y esto ¿Para qué sirve? Fundidor Correcto Pero No sé ¿Qué es lo que hay que hacer? Vale Tengo resina Voy a meter resina A ver ¿Resina para qué? Ah, para la historia esa No sé ¿Ha construido esto tú? Claro Eso es para construir Las plataformas Lo que pasa Que no entiendo muy bien El fundidor ¿Cómo ¿Cómo funciona esto, tío? ¿Y el investigador este? Investigación Ah, vale Investigación era para dejar aquí Yo creo el objeto Que he visto antes En la nave esa estrellada Voy a ver si la encuentro ¿La había visto? Ahí está, vale La encontré Voy a coger El elemento que había allí Y vamos a investigarlo A ver cómo Cómo funciona el tema Tiki, 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 tiki Corre Lo único veo que Ostras Que te tienes que andar con Con mucho cuidado, eh Con mucho cuidado, tío, sí Desconocido Investigación Eh Vale Pero no lo puedo coger No lo puedo mirar Oxígeno al 50 Me vuelvo A Se gasta el oxígeno rápido, eh Buah La locura, tío Corre Corre Vamos Vamos Que me quedo casi sin agua Sin agua Sin oxígeno Vale Mira Lo único Veo que el juego Hace un poco Construcciones Un poco Ahorrando, tío El tema esto De las plataformas estas Las hace un poco Supongo yo que cuando salta Las maciones Es que ya las Descubierto, ¿no? ¿Cuál? No sé, más Hay una exclamación Otra vez me voy a morir Es que no llego No sé Si la exclamación Significa algo Vamos a ver No quiero morir Oh no Dazman no puede respirar ¿Esto qué es? Energía Era Sí, a mí Me ha pasado antes También un poco Energía No tiene más esto De energía ¿Esto qué es? ¿Una mazorca gigante? A ver Hola No sirve para mucho Me parece Pero Era divertido ver Saltar las cosas Vale Corre Corre Vale Oxígeno al 25 No sé si va a llegar Ten cuidado Ten cuidado al andar Por ahí Que he visto antes Un pedazo De brecha Que no Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira He encontrado Lo de la exclamación Que te he dicho En un objeto ¿Vale? He hecho un agujerillo Me he venido aquí A la impresora Ha marcado como Como una especie de Aceptado Y Haciendo algo, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Qué impresora va a estar haciendo Si está sin construir? En Dimonia Si la impresora Está sin hacer Había hecho Una cosa rara Pues no sé Porque la impresora No está hecha Y es más Has debido No, esto está sin construir También Vale Y porque Por ejemplo Investigación Eso está activo Esto está activo El fundidor Pero ¿Qué leches es? El fundidor Le falta Aquí Algo de Tío De tutorial Un poco de verdad Porque no sé Muy bien Si, bueno Si es que Tampoco puedo Ni mucho Veleta Panel Batería A ver Batería Anclajes Tanque Cobre 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 Voy a ver Si llego Yo voy a ir buscando Por ahí Ya voy a ir buscando Sí, yo también voy a investigar Un poquito por ahí Ala, que chula Luna O lo que sea Que tenga este maldito planeta Está bonito La verdad que así La estética Así de dibujito Así sencillito La verdad que está Está gracioso ¿Esto qué es? Dale aquí Dale morena No, esto ya está No, pues parece que está ya ¿Cómo has abierto las otras bolas esas? ¿Qué has cogido cobre? Pues no No, simplemente me he acercado Y se ha abierto una Se ha abierto una Yo creo que solo una Creo, eh Ah, vale No sé A mí no me ha dejado Uy No, porque no Porque no te deja abrir otra Porque ya la he abierto yo Demonio No Estoy en otra zona ¿Ah, sí? Sí, sí Ala ¿Y esto? ¿Tormenta en el desierto o qué, tío? Qué chulo No sé, tío Hola, mira qué viento, tío Mira Que va el tío No, no puedo Sopla mucho el viento Chaval Ala, esto es energía Buah, tío No veo Mierda Mierda Buah, no se ve nada, tío No vas a llegar a casa, eh Buah No se puede ni andar, eh No, 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 no Ostras, qué guapo Hola Me están chocando objetos Buah, 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 tío Me pongo detrás del árbol este, tío Que me revientan Yo también, eh Hola Toma colleja educativa Que mandan las rocas Ostras, está chulo esto No, chaval No Ay, buah Le ha dado Mira Le ha dado una en los cataplines Y ha caído rendido Ala, 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 chaval Me meto en la plataforma, tú Ala, ahí te quedas tú Con tu sistema de valores Qué chulo, tío No No Ya aguanto yo el chaparro No te preocupes Ala, ahí te quedas Un abrazo Vale Esto parece que se disipa Tengo resina Lo que necesitamos es cobre, tío Ya Cobre para hacer otro Otro generador Vale Ala, qué cueva Qué chulo Vamos a ver ¿Esto qué? Ala Qué chulo, una cueva A ver qué hay aquí Voy a echarle un ojímetro Ahí hay algo azul Uh, uh, uh Qué pedazo de bujero hay aquí Quita, quita Quita que a mí me da la risa Jeje A la energía Ala, qué chulo Una cueva, tío Yo creo que las balizas También luego serán útiles Creo yo Para señalizar sitios En plan Aquí hay esto Aquí hay el otro Tal Tu primera de cuenca Pasó por aquí O cosillas así Por el estilo Vale Ahí está My cadáver Pero Parece ser que luego Eso para que lo tengáis en cuenta Moréis una vez Y No vuelve O sea No moráis otra vez Porque vais a perder La primera mochila La primera mochila Donde habéis muerto Desaparece Y se queda simplemente La Vamos La última muerte A ver Esto que es Resina Veamos Esto que puede ser Resina también Esto que está aquí Que No sé No sé Pero lo estoy cogiendo Yo creo que es compuesto Sí, compuesto Ahí al fondo también Pero esto es un pedazo De cañón Del copón No me voy a meter aquí Yo ni loco Ahí hay amarillo Pero me quedo Sin oxígeno Has muerto Ganarion Porque veo ahí Tres cadáveres O no sé Qué es lo que veo ahí Sí, que es que estoy Haciendo unas cosillas Porque he encontrado Compuestos y demás Por aquí Y las bolas estas Pero a mí no se me abren ¿Qué? Pues que Porque se habrá abierto Solo una Solo se abre una Y ya está Digo yo O pulsalas Cliquea Ala, he muerto Eso estaba haciendo Y nada Pues no te tengas mucho Es que Encima esto Ojo, eh Hemos empezado aquí A construir En forma Como que no viene la cosa Y Y no sé Qué es lo que nos hace falta La verdad En sí Veamos Que hay por aquí ¿Qué puede ser esto de aquí? Mira Una bola de esas Que no está abierta A ver si la consigo yo abrir Eh Acercándote a ella Tú Me ha acercado a ella Y ha abierto Yo La que me ha acercado No me deja Escúchame Pues si está A tomar por vientos Pues no vaya a por ella Vale Pero me ha acercado una Y Y ha sido Y se ha abierto Y te deja Dos elementos Tío Vale Mi cadáver Antiguo aquí Que tenía energía Y no sé Que había cogido Más por ahí Corre Aquí vamos a coger Energía Hola Hay oxígeno en el suelo ¿Ah, sí? Qué guay Sí, sí Es azul Es azul Azul Como el mar Azul Es que si miras al suelo Y ves cosas que son Como de distintos colores Motitas y tal Vale Vale ¿Qué es lo que tengo En mi maldita mochila? Tengo compuesto Energía Energía Y bio elemento Titanio también Me ha aparecido No, aluminio Es lo que he cogido Que es para la baliza Pero claro La baliza ¿Para qué leches sirve? Lo que necesitaremos Serán generadores Energía tenemos Luego ¿Para qué leches Funciona el fundidor este? Vamos a ver Tenemos cuatro aquí Que hacen aquí Uno, dos, tres Y voy a poner otra de estas A ver Si es esto lo que Quiere que hagamos O falta más energía Tengo compuestos ¿Dónde los pongo? Es que no sé para qué Has cogido compuestos No sé para qué sirven Porque es lo que Me acerca tengo Sin morirme Vale He puesto esto Bio elemento Recursos Aquí pone Net compuesto Sí, claro Para construir el fundidor Pero ya tenemos construido uno No construyas uno Cabrón Ya tenemos uno construido Sí, porque tú seleccionas Qué es lo que quieres construir Y luego te dice Qué elemento necesitas Claro Claro, por eso ¿Para qué queremos un fundidor? Si ya tenemos uno Y encima no sabemos cómo funciona Plataforma vehicular La he puesto yo ahora Vale, vale Fundidor Ahora le estoy entendiendo Impresora Cobre Bio elemento Resina 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 A ver Va Pues no sé Yo cómo va Mucho la historia Cobre 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cobre Cobre Oigo con los agujeros Que hemos hecho por ahí El problema que veo Es como No consigamos Tanque de combustible Algo O sea De aire Porque yo creo que el problema Es el maldito aire Y que es lo que hace falta Para el aire Vale Voy Espérate Voy para allá Indícame Con Con una flechita Más o menos Por dónde está Que lo puedes indicar Tengo que salir en el mapa Sí Pero Puedes pulsar Al mapa Ah bueno Tiene que estar cerca tuyo Para poder pulsar Pues si me dices tú Cuál es el mapa Porque vamos No el mapa no Vamos O sea tú en la pantalla Tú pulsas Pero no Tiene que ser cerca tuyo Vale me acerco Ten cuidado eh Con el tema de la De los oxígenos Sí sí te veo Ah Sigue recto Sigue recto Vale veo flechas ahí De acuerdo Sí 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 que me doy Vamos Eh Vale hay flechas Que unas cosas No sé si que hemos cogido ahí Y luego la otra amarilla Es energía Que me suena que he estado yo aquí A la energía A la energía A la energía A casco porro Energía Vale Ya he cogido todo Voy para allá Al 25 Va chaval Y titanio Buah Si el titanio debe ser un elemento de los más fastidiosos de pillar De los más complicados No lo vamos a conseguir Tafisias Hola Me acabo de construir algo Y no sé que es En mi mochila Es como una especie de altena Sí Eh Sí pone panel O algo así Y te ¿Ves algo que te sirva para algo? No ¿Ves alguna mejora? Que te dé No sé No A ver Vale Me la echo yo también No sé No pero el panel ya Ya tienes ya Puesto No 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 Te sale una antenita Sí pero la antenita ya la tienes Ya te la dan de por sí A ver Un momento Sí A ver Para batería Ah Vale Para más batería Hace falta Vale Vale Esto es para Los anclajes Es Vale Compuesto Vale 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 Titanio Para el tanque Para el generador Hace falta Cobre Vale Sí Vale 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 Eh Tenemos que ir construyéndonos Nuestra Oye que me muero ¿Y la veleta esta? La mochila nuestra A ver La veleta supongo Que me sirva Para darme energía O O no sé Claro Tú vas haciéndote Como la mochila Así haces Como bloques Tío La cosa es que tengo Ahora dos paneles O he tirado uno por ahí A tomar vientos A ver Batería Claro Para tal Anclajes Que será para poner Más 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 cosas Tanque Pues tanque De algún combustible Algo Generador Sí Pero la veleta Tío No sé Para qué sirve Ahí he tirado Un panel Vale Energía Mira a ver Mira a ver Para qué sirve Pues ahora Cuando llegue A una zona Que mole Lo miro Compuesto Resina Resina Bioelemento Voy a soltar Voy a soltar aquí Mierdas Toma ahí Bueno sí Es una prueba Lo voy a marcar aquí Corre Hola Hola Lo ves A ver Espérate un momento Que he hecho una mirada así Al horizonte No Ah sí Correcto Sí Eso es la baliza Eso es la baliza Sí Ahí ha dejado una baliza Hola ¿Y esto? ¿He puesto el panel aquí? Mira ¿No ves? Sí ¿Y luego la veleta esta? A ver A ver La veleta esta A ver si sirve Para dar energía también ¿O algo? ¿No ves? ¿Puedes ponerlo aquí también? A ver No A ver Ah Pues puede ser eh Mira ¿No ves? Pues puede Igual es cuando hace aire Va generando energía o qué No sé tío Qué cosa más Yo creo que puede ser eso A ver Vale Sí porque yo he puesto antes ¿Qué ha sido lo que he puesto antes? Generador Y le ha dado energía y tal Pero ya has visto Puedes poner accesorios Qué chulo Has puesto ahí un panel ¿no? Y tal Sí Lo que pasa es que no sé para qué Ni yo No tengo ni idea para qué es Anclajes Ni idea Tanque Generador Baliza La cosa es que se puede poner ahí Pero ¿Será útil para algo Ponerlo ahí? Chan chan Es que el panel Yo creo que el panel Es para recoger el sol O algo La luz del sol O de Fíjate que es esta Correcto Sí Es al sol Los paneles están mirando al sol Están mirando al sol Sí Entonces era uno por aire Y otro por sol Por sol Ere recto Pensaba que era para nuestras mochilas Pero igual No Yo también pensaba que era para las mochilas Pero no O sí O no No tengo ni idea La verdad que no lo tengo muy claro Bueno ya lo iremos descubriendo Será por 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 tiempo Y capítulos Y capítulos Pues yo creo que hasta aquí el capítulo de hoy Hemos descubierto ahí Mira he encontrado otro globito de estos Ah no Ya está abierto Sí Sí está abierto Sí Hemos descubierto por lo menos algo más Que veo que los elementos esos que construyes en la mochila Además de poner el generador Que lo necesitas también pues para generar evidentemente energía para vuestras máquinas Pues también lo podéis poner en la mochila Y luego pues a distintos elementos No se hará muy bien todavía para que es Pero bueno Ya habéis visto que tiene utilidad Podéis combiarlo de distintas formas Lo único veo que esto es un rollo El tema de que como andéis un poco lejos de vuestra base Acabéis muriendo De tal manera os habéis visto que la baliza la ha puesto Anario La ha puesto por ahí Se indica por ahí Pues oye Si quieres indicar alguna cosa Que necesitas o lo que sea Pues viene la verdad de lujo Y me voy a morir al final como no me acerque Venga corre, corre, corre Engánchate aquí a la oída Vale, perfecto Así que nada Hasta aquí el capítulo de hoy Vamos a ir aprendiendo Ya veis Vamos a ir aprendiendo ahí cosillas Poquito a poco Así que nada Demonios Me despido Soy Rod Conbarro El canal de la primera guardia Y esto es Astronair Y pues estamos aquí aprendiendo un poquillo Pues cosillas nuevas De este juego Que la verdad que es de reciente Instauración Y la verdad que está bastante bien Está muy gracioso Así que nada A ser buenos demonios Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!